Gente positiva, honesta y solidaria Es nuestra mayor riqueza Lindo, disfruten por favor Hablamos, aguanta, disfruten De un sueño, de una lucha, de una esperanza Así somos diario la prensa Somos juntos una gran bandera Somos los colores que ponen mi historia Vamos a mantener la disciplina trágica que hemos venido entrenando nosotros La Comunidad de Lugas Y la Comunidad del Tierra Y la Comunidad del Tierra ¿Cuántas salió mi hijo? Unas cuantas a Buenos Aires Estas son muy bien Sí, muy amable, gracias ¿Y qué tal esta experiencia de jugar aquí en Guayaquil? Sí, sí es duro, el clima, los jugadores. Muchas gracias. ¡Larga! ¡Larga! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Anda, Justin! ¡Anda, Justin! Entramos nosotros con la frente arriba y salimos arriba, ¿de acuerdo? Nunca me agache en la cabeza, ni en el triunfo ni en la derrota. Voy contentísimo porque sé lo que tengo que hacer ahora y en adelante, sé las experiencias positivas, negativas que voy llevando de aquí. En primer lugar nos llevamos una gran impresión de acá, de la ciudad de Guayaquil, gracias al diario La Prensa que nos da esta oportunidad. Una linda experiencia para los clubes que venimos de Río Bamba, especialmente para el NULS, la Liga, el Club El Prado, que llevamos una bonita imagen de lo que fue la convivencia aquí en estos días. ¡Gracias y un corazón encendido! ¡Así somos Diario La Prensa! ¡Somos parte de una misma confianza! ¡Somos Chimborazo! ¡Gente joven que ama a los suyos porque está hecho para su gente! ¡Así somos! ¡Así somos Diario La Prensa! ¡Somos Chimborazo!